hola oyer vamos a ver tus juguetes de construcción esta máquina que es es una máquina que se utiliza para cargar arena qué chulada luego se cierra para tiene una compuerta ahí y luego cuando la cargas se va a un sitio para descargarlo luego lo abres y lo tira con una palanca qué chuli super bonito super bonito venga vamos a aparcarlo ahora está a ver qué es una excavadora que tiene pala delante y tiene atrás unos araos para sacar la tierra y luego recogerla con la pala qué chulada venga ahora vamos a aparcarlo ahí y eso hola un camión que lleva tierra de un sitio a otro pero que tiene mucha cabida qué guay qué bonito y tiene mucha fuerza un sopolita a una excavadora volvo una retroexcavadora qué chula y sirve para coger la tierra eso para coger la tierra y para hacer agujeros y para mover terrenos muy bonita venga siguiente brrrr venga hola esta sí que es una chulada eh para qué es esta máquina pues para empujar la nieve ah sí tiene que quitar nieves adelante y sube y baja no pues claro ah y atrás qué tiene pues luego lo aquí se le echa sal y cuando va por la carretera lo echa por ahí para que no se resbalde la gente claro y se derrite la nieve eh eh sí qué guay este quita nieves eh este es muy potente tiene mucha fuerza venga lo aparcamos siguiente un bulldozer este pues anda en la basura para empujar toda la basura ah en las escombreras y en los vertederos ¿a que sí? sí 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 y estas ruedas ¿sabes cómo se llaman? son unos rodillos que se les llaman con forma de pata de cabra sí para prensar la basura y la tierra qué chulada venga siguiente ala excavadora mixta ¿eh? que tiene una pala alante tiene atrás la cuchara oh tiene hasta unas patas para que no vuelque para que se estabilice qué bonita venga la aparcamos venga ala ¿sabes qué es esto ayer? es un juguete de los años 60 y el camioncito de alante ¿sabes qué marca es? ¿eh? Pegaso es un Pegaso Comet de los años 60 qué chulada y se le acoplaba este volquete para andar en las obras y haciendo movimientos de tierra hola qué chuli venga vamos a guardarlo siguiente y esto una máquina niveladora ¿eh? también le suelen llamar motoniveladora qué chulada ¿y qué hace esto? pues deja todo un miniso para hacer carreteras y cosas ah qué bien qué bien claro, claro, claro ah oso polita muy bonita venga sigue a urrea aparca tú venga vamos a aparcarlo vamos a ver otro guau ¿qué es esto? sirve para empujar la tierra es un bulldozer ¿eh? qué bonito bulldozer de marca Joel ¿eh? y tenía una palanca para subir y bajar subir y bajar esta pala pero se la ha roto ¿alguien la ha pisado? claro, claro y se ha roto pero bueno lo accionamos con la mano ¿eh? hala venga aparca tú brrr qué chulada ahí va un camión que porta tierra grava piedras pero en grandes cantidades joder qué bonito qué bonito pues ya me gusta este con ruedas de goma muy bien y atrás tiene dos dos ruedas ah, ruedas gemelas tiene ¿eh? atrás muy chuli muy chuli guau ¿y esto cómo se carga? con la excavadora a ver coge la máquina excavadora esta a ver vamos a cargar aquí ¿cómo se hace? guau esta excavadora ¿qué es una excavadora? que coge troncos coge troncos sí, ¿eh? ah coge troncos y los carga aquí en el camión que chuli oso polita da venga y volquete claro, claro y así vacía el volquete venga guazen utzi o bien es excavadora polita hizo ¿no? ¿bendilla negu raketa biltzen ditu? ¿cambio ya cargatzeko? oso polita da, ¿eh? Volvo marca da muy bonita esta excavadora es de marca Volvo venga venga vamos a aparcarla para ver otra venga aquí hay muchas ala y esta grúa excavadora tan bonita pues ah, mira se ha abierto mira, mira y ahora baja claro baja y sube y se cierra ¡jo! ¡qué bonito! muy bonita ¿y esto para qué es? ¿eh oyer? pues para coger tierra y en y en el agua cosas en los ríos y así para sacar el fango claro, claro ¡qué chulada! y en las chatarrerías también hay de estas y en los desguaces y en los puertos donde hay chatarra ¡hala! venga otra más ¡hala! esta sí que es una super grúa ¡eh! ¡guau! una grúa telescópica ¿eh oyer? y y se hace más grande se alarga la grúa ¡guau! vaya cacho grúa ¿cuántos kilos levanta esto? ¿eh? ¿oyer? pixoaz cual chatzeo ¡vai! ¡guau! oso politada esta dasca mira tiene unos unos unas cosas para agarrar y para que no se caiga sí, unas bases salientes para que se estabilice ¿eh? para que no vuelque con el peso ¡qué chulada! ¿eh? venga, vamos a aparcarlo ¡brrrr! ¡hitao! ¡ah! mira un trillo ¡jeje! ¡ah! no no es un trillo es una máquina que recoge la tierra ¿eh? va entrando por aquí y la carga y luego la echa en otro sitio claro ¡qué chulada! ¿qué marca es esta? a ver esta es de Matchbox es una de Matchbox es esta máquina ¡hala! ¡tao! ¡hala! un camión le podríamos llamar Dumper camión Dumper que anda en las obras trasladando un montón de tierra ¿tiene volquete? ¡guau! con volquete ¡qué guay! y tiene una cartola atrás a ver ¡ah! sí tiene una cartolita ahí atrás para que no se caiga toda la tierra claro claro y mira ¿has visto qué suspensión tiene las ruedas traseras? ¿eh? ¡qué chulada! bueno 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 ¿cuál es el que más te gusta? ¿eh oyer? ¿te gustan? ¿te gustan? ¿hoy gustan? ¿te gustan? ¿te gustan? ¿vale? ¿hoy da politena? ¡hoy son dos! bueno oyer ya hemos visto tus juguetitos ¿vale? otro día vamos a poner otros venga ¡agur! ¡agur oyer! hasta luego adiós se nos olvidaba esta excavadora grúa de carga lateral ¿eh? que bonita que tiene aquí un contrapeso para que no se caiga para que no vuelque porque claro si coge mucho peso de aquí lo que tiene que hacer es sacar el contrapeso este ¿eh? así no vuelca claro y también se puede subir esto claro ah sí mira mira es regulable ¡jo! que bonita es esta excavadora ¿eh? y también pues pues este gancho lo bajan claro claro es una excavadora grúa lateral ¿eh? que bonita para coger más profundo claro claro uy que chuli que chuli bueno 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 que de cacharritos hay aquí ¿eh? madre mía y más que tenemos guardados pero bueno los sacaremos otro día a pasear ¿eh? es una colección de y mi padre los compró en Zaragoza Zaragoza es muy muy lejos sí los compré en Zaragoza ¿a que sí? y poco a poco en el rastro hemos ido comprándolos y Zaragoza está muy pero muy lejos bueno tres horitas ¿eh? ala que bonitos los juguetitos bueno pues nada otro día más y mejor agur adiós oyer adiós agur adiós jeje hola oyer ¿qué vamos a jugar con los travesaños? ¿a cargarlos y a descargarlos? pues sí ¿sí? vale a ver ¿vas a descargar el camión? sí venga venga uy que se caen por el camino y que tiene volquete ¿y? ay guau que chuli venga ¿y ahora qué vas a hacer? a cargarlos ¿ah sí? ¿vas a cargarlos con el tractor? ¿y ahora dónde los vas a echar? aquí ¿en el dumper? hola qué guay venga y luego los voy a echar en el fenguis hola qué guay y los voy a poner aquí eso es un fenguis ¿eh? sí ¿y qué los pones? ¿en un palé? sí hola qué chulada muy bien así ordenaditos ¿y con el fenguis lo cargas el camioncito? pero hay que abrir la cartola oyer claro a ver hay que abrir las puertecitas que tiene el camión volquete oh sondo muy bien venga vamos cargando el palé y a ver cómo baja el fenguis hola qué bien hola venga vamos a coger ahora el tractor y vamos a coger más travesaños más maderitas ¿vale? ¿vale? venga haz tu tractor y hay un tractor y pulsa pulsa empújale que igual igual carga empujando ¿eh? ¿no? va échale con la mano así unos pocos a la ya está venga creo que no puede levantarlo ¿pesa mucho? ¿o se ha atascado? se ha atascado un poco a ver a ver a ver el cuchillo es sin gualcha ¿ves? uy no puede no puede pesa mucho pues mira pues lo hacemos así claro y lo hacemos así así o sondo muy bien y ahora el dumper ah que también tiene volquete el dumper ¿eh? a ver ala que chuli y ahora a cargar el camión a ver como sube y baja el fenguis oyer ala que chulada baja y sube y luego también se puede modificar la inclinación ala muy bien oh pues ya hemos cargado unos travesaños ¿eh? con las máquinas ¿eh? oyer que chulada y esto gira ah giran las ruedas de atrás ala si si giras esto pues se mueven ah y que tiene también para llevar remolque pues si ah el camión de playmobil también tiene para llevar remolque que hemos llevado con el camión alguna vez la lancha motora de la policía ¿a que si? si que guay pues ya tenemos el camión cargado ¿eh? ya se puede cerrar la cartola ala y nos vamos a poner las traviesas en la vía del tren ¿eh? que antiguamente eran de madera ahora son de hormigón pero bueno ala que chulada tiene volquete ¿eh? ah y podemos descargar con la máquina venga a ver al de batetican por un costado también ¿ve oye? ahora que los pales están así se pueden coger por un lado también ah que guay que bien y lo saca que bonito y gira las ruedas ¿eh? que chulada ay que vuelca que pesa mucho ¿eh? vamos a andar ¿que es para poner las vías del tren encima? si o es para hacer un acueducto que antes has hecho un acueducto muy bonito ¿eh? vamos a andar y tienes sirenas el camioncito ojo que bonito vamos a andar muy bien ojo y ahora que echamos hormigón para que se quede duro venga atrás la hormigonera que estoy viendo que está ahí la hormigonera brum 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 hola venga y échale hormigón por encima venga le vas a poner las canaletas ¿para qué son las canaletas? para para el hormigón pues para que lo eche más lejos sí ah uy se hondo a ella venga vamos a echarle un poquito de hormigón venga porque si no tiene las canaletas pues tendrás de echar pues más adelante tendrás de ponerlo claro la hormigonera o sonado muy bien ya está uy todavía están las luces encendidas del camión el pequeño camión es que tarda porque hasta tres horas pero más pues tarda ah que bien bueno ya has hecho el hormigón sí ahora hay que limpar con agua el canal ese que se queda el cemento ahí pegado pues aquí está el cemento pegado ah pues le echamos agua con la manguera venga vamos a andar pues todavía aquí hay más oh si tenemos hasta una grúa aquí mira podemos echar hormigón en la grúa oye mira si la tenemos aquí mira mira qué grúa tenemos de obra oye puede bajar y a ver sí 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 puede subir y bajar claro podríamos haber echado el hormigón a ella que sí oye qué chulada y también puede girar ah joder cuántas cosas hace qué chulada vamos a andar wow que es una grúa jaso o liever o qué marca es esta grúa no tiene ni marca ah no vale porque es de plástico es marca blanca vamos a andar bueno ayer pues ya hemos visto tus juguetitos otro día nos enseñas otros poquitos ¿vale? sí venga agur adiós goodbye adiós adiós hola oyer vamos a ver tus juguetes ¿ah sí? sí ¿y qué es esto? es un camión de reciclaje ¿camión de reciclaje? qué chulada y también tiene para abrir esto y para ver cuánto se llena ¿ah sí? y se abre esto oh oh eso se abre para vaciar cuando pone el volquete ¿a que sí? sí y también esto se levanta para echarlo también vale ¿y cómo coge los los containers de la basura? a ver ¿ese qué es? ese es el container del plástico ¿sí? de envases ¿eh? tetabric, plásticos lo coge el señor a ver el señor ah sí ese es el que conduce el chofer el conductor sí y luego lo coge se lo pone así y luego lo lleva y lo engancha en el camión luego lo abre lo pone aquí y le das una palanquita y lo sube ¡ala! qué guay y se mete dentro aquí a ver ¡hola! ¿qué hay dentro? hay papel ¡hola! ¿y aquí dentro? claro ¡ah! muy bien mira ¿sabes qué? he visto aquí el otro operario mira el que le ayuda que cuando se caen los trocitos al suelo los recoge con la escoba mira aquí está con la escoba raca, raca, raca y limpia por si cae algo al suelo ahí te gusta con el bolletapel venga a ver cuando se llena el camión ¿qué hace? reciclar el papel ¡hola! o sea que hoy tocaba reciclar papel ¡ah! muy bien muy bien y ya está qué chuli bueno, bueno ¡hola! ya está y luego el contenedor y tiene contenedores más pequeñitos también a ver sí, para cogerlo más pequeño vale, a ver cómo los pones en el camión a ver los pequeñitos venga en el contenedor echamos la basura y luego el camión lo recoge claro y también tiene contenedores pequeñitos que estos contenedores pequeños pues suelen ser pues de chalés de oficinas de empresas pequeñas ¡hola! ¡qué chuli! cómo carga el camión de la basura y tiene sirena tiene luces el camión de la basura ¡hola! ¡qué chuli! ¡hola! muy bien el camión de la basura ¡guau! cómo mola bueno, bueno ¿tiene más luces o algo ayer? ¿no? a ver ¿cómo es por dentro? se le puede quitar así es descapotable en verano cuando hace mucho calor pues le quitan el techo ¿eh? para ir fresquitos mira, pues tiene su volante ¿gira el volante? ¡ah sí! sí que gira ¡qué chuli! ¿y este qué es? el camino de la basura de... reciclaje ¿de reciclaje? ¿pero qué es? ¿de Playmobil? sí ¿de Playmobil? ¡ah! qué chulo es para montar ¡ah! ah, vino desmontado y nosotros lo montamos ¿a que sí? como la lancha motora y como la excavadora ¿no hay? bueno ¿quieres enseñarnos algún juguetito más? sí ¿cuál? ¿la hormigonera? sí venga a ver ¡hola! ¿esta hormigonera es tu favorita? sí ¿te gusta mucho? sí me la compraron los reyes ¿ah sí? ¿por qué? ¿te habéis portado bien? sí es que yo quería una hormigonera como esta para meterle cosas de cejas y cosas muy bien y aquí dándole a esto gira el bombo ¿no? así mira, mira le das aquí y gira gira el bombo de la hormigonera si le das para un lado lo carga y lo revuelve y si le das para el otro lado lo descarga mira y tiene ahí las canaletas para prolongar una dos y tres para echar el hormigón claro tiene manguera para echar agua la escalera para que se suba el operario ¿que subimos un operario aquí arriba? venga a ver voy a poner aquí un operario ¡pum! ¡hola! este está aquí con la escoba limpiando los restos que quedan de cemento o son ¿tiene luces o algo oyer este? ¡guau! ahí va ahí va mira que luces tiene aquí y sirenas ¡qué chule! ya solo eso a ver oyer dale eman sirena y piscabat ¡ah! ahí has arrancado el motor a ver ¡guau! ¡qué chulada! ¿que es un ideco? ¡ah! la antigua Pegaso ¡jajajaja! ¡hala! mira, mira, mira como es por dentro tiene cambio de marchas volante ¡qué guay! y también esto se le mueve ¡ah! tiene espejos retrovisores retráctiles como los de verdad y aquí tiene una visera para sol ¿eh? sí, para que no entra tanto sol claro, claro y luego aquí tiene esto para bloquear para hacer que que gire el bombo con la tracción o para que gire con la mano eso es bueno ¿tienes algún juguetito más para enseñarnos? sí ¿eh? a ver ¡hala! ¡un Fengwish! ¡un Fengwish! ¡qué chuli! ¿y para qué sirve este Fengwish tan bonito? para levantar cosas ¿ah sí? ¡guau! ah, se pone en un palet y levanta claro ¡qué bonito! ¡uy! ¡hala! ¡hala! y luego que lo deja y coge otro, ¿no? a ver sí a ver y esto gira con esta mano mira podemos poner el palet en este camión mira a ver hay que abrir la cartola de atrás oye muy bien ¡guau! venga señor operario descárgueme el palet en el camión a ver ¡bum! ¡bum! ¡hala! ¡qué bien! ¿me puede meter el otro palet también? muy bien ¡hala! ¡qué chulada! ¡hala! ¡venga! lo hemos cargado ahora cerramos la cartola y nos vamos a la obra esta camioneta tiene volquete y todo ¡qué chuli! ¿también es de Playmobil? sí es para montar también es un camión que hemos montado ¡ah! ¡qué chulada! muy bonito ¿qué más tienes? esto se le quita sí se le abren las cartolas los laterales también tienes ¿qué más tienes? la super excavadora ¿eh? oye ¿esta qué es? ¿la excavadora de? Playmobil ¡guau! y venía desmontada ¿no? sí y la hemos montado nosotros da vueltas y esto se abre para que se acorde el conductor claro esto se hace así para coger la tierra claro claro y también tiene un bloqueo para que no gire si estás roto pues te para ¡qué bonito! venga ahora vamos a ver el dumper ¡brrrr! venga ¡brrrr! venga esto esto es un dumper es un dumper de obra chuli chuli ¿eh? va osopolita da va bueno enséñanos el dumper mira pues cuando lo llena con una excavadora pues lo vuelca gira gira para echarlo en otro sitio ¡qué chuli! bueno pues nos tenemos que despedir que se me queda el teléfono sin batería ¿vale? me quedan 8 segundos bueno Agur Oyer ya hemos visto tus juguetitos nos han gustado mucho sí gira mucho Agur hola Oyer ¿qué vas a hacer? pues tirar los coches por esta rampa ¿ah sí? ¿has hecho una rampa? voy a tirar este coche ¿y qué van a hacer? accidentes se van a accidentar ¡uh! a ver ¡hola! vaya, vaya, vaya a ver ¿hoy cerda? ¿qué es eso? ¡un camión! ¡hola! que se han caído a ver ¿y eso? es una hormigonera a ver, a ver una hormigonera ¡catapún! a ver, a ver ¿qué se va a hacer? esto es un coche de creo que del monte o bueno, no sé un coche de rally un coche de rally vale, a ver es muy ancho ¡catapún! venga pulsa a ver este pishkabat accidente de coche ¡hola! se ha chocado con esos pobrecitos a ver, a ver ¿qué sé quién es? un policía en moto oyer has tirado un policía en moto ¿eh? ¿eh? sí ¿sí? voy a cerda ¡catapún! ¡hola! y este tractor a ver cómo va ¡hola! ¡qué bien! y así que estamos haciendo aprendiendo a recoger los juguetes ¿a que sí? y mire y este coche es una discoteca ¡guau! discoteca móvil ¡catapún! vaya accidente y este es un coche que también ¡hola! ¡catapún! ¡hola! y ese un mini un mini ¡ah! mini cooper tiene pues la puerta rota ¡hola! porque ha tenido un accidente ya antes ¿a que sí? ¡ah! a ver ¡guau! ¡catapún! ¡chimpún! ¿uy? ¿qué es eso? un remolque para trenes un vagón de tren un remolque anda ¿y eso? y este es un camión de carreras ¡hola! ¡qué chulada! ¡hola! ¡hola! ¡ay! ¡ay! ¡toma accidente! ¡hola! ¡hola! ¡ah! ¿y ese? también es un camión de carreras ¡ah! bueno pero ¿cuántos ejes tiene? ¿eh? ¿cuántos ejes tiene ese camión? no sé cuatro ¿y ruedas? ¡catapún! ¡hola! ¡vaya choques! ¡vaya accidentes! ¿y ese? este creo que es un Fórmula 1 es parecido a un Fórmula 1 ¡sí! ¡hola! ¡choque! la apisonadora oyer ¡venga! a ver qué hace la apisonadora ¡ay! 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 ¡que se cae todo! ¡es! ¡au! ¡a ver! ¡au! ¿oyes? que no puede la apisonadora venga a ver que la tiro yo ¡y! ¡agún! ¡ahí va! ¡un autobús de Irizar! ¿o qué es esto? ¿son más malos? ¡ah! a ver ¡hola! ¿seguye yo? ¿se ha dado? ¿es de aquí? ¿ya está? ¡bueno! ¡cuatro más! ¡hola! pero ese ¡uy! hay otro igual como ese ¡hola! ¿se choca o no se choca? ¡catabum! bueno pues estos son los juguetitos ¿no? que había que recoger ¿eh oyer? ¡y ahora este! ¡ah! ese es el freno el taco ¡hamba! ¿y ahora qué más hay que recoger? la pista ¡venga! vamos a recoger la pista solo uno y ya y vamos y ahora están pelotas ¿la pelota también baja por ahí? y una rueda venga a ver todas las pelotas que tengas esta a ver si bajan por ahí ¡hola! ¡hola! ¡catapum! y ahora la rueda a ver ¡ye! ¡catapum! venga la pelotita la pelota grande ¡catapum! ¡ay! ya está ya se ha roto el chiringuito vamos a recogerlo ¡hola! venga topa adentro listo muy bien todo recogido pero tiene luces ¡ah! ¿el autobús tiene luces? ¡ah! entonces no es tan malo el autobús ¡ay! tiene bocina y todo que chulada el autobús bueno bueno solo la pelotita es esta es buena si suena ¡ah! fíjate tiene luces de xenon fíjate bueno oyer ¿nos quieres enseñar algún juguete más? ¿eh? ¿cuál? a ver pues tengo por aquí un trozo de vía ah pues nada déjalo aquí bueno oyer otro día nos cuentas qué juguetes tienes y me están dos pelotas ¡ah! y ahora sí ya se ha caído bueno agur agur es anagur adiós adiós que oyer ¿qué vamos a hacer? pues a ver si puedo tirar esto ¿ah sí? con el penguis a ver, a ver ¡ah! ¡ah! ¡joder! qué fuerza tiene ¿eh? que es tan linda rara de acá ¿vale? sí tiene mucha fuerza a ver, a ver ¿y ya puede con con este? a ver sí venga, a ver dale ahí va, ahí va lo ha volcado lo ha volcado pues tiene más fuerza que el que el otro a ver y ese camión pero ese pesa mucho es de hierro ¿eh? todo de hierro a ver, a ver ¡ay, ay, ay! ¡catapul! y lo ha volcado ¡jesús! pues esto es más fuerte ya a ver si lo puedo levantar ahora ya pues a ver si voy a poner yo el camión en marcha y atropello todo a ver sigue, sigue, haría horrible a ver ¡hala! yo con el camión ahora ¡choque! ¡uh, buh, buh! a ver ¡uh, buh! ahora yo con el camión ¡uh, buh! a ver ¡uh, buh! ¡mía, mía! que se sube oye, mira ¡uh, buh! ¡uh, buh, buh! cari 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 a ver el chat en cambio ya a ver a ver si levanto el camión venga vamos a poner venga que voy estoy empujando ¡uh, buh, buh! choque, choque ¡uh, buh! se me da que indar que yo camión ya ¡ah! el camión tiene más fuerza buh 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 Ya, pila un poquito, se esquillo, camión ya, estoy teniendo, agua, no, no, mira, mira, a ver, que viene, que viene, a ver camión ya está haciendo, venga, es que hay interferencias, venga, a ver si puede levantar el camión, no puede, a ver, a ver, a ver, a ver, hay interferencias, eh, venga, a ver, haz tu camión, Venga, a ver si puedes levantar el camión, a ver, no puede, y yo ahora le doy para adelante y para atrás, venga, que pesa mucho este camión, eh, que te atropello, pumba, hala, ahora te voy a levantar y no vas a parar, A ver, no, que se vuelte el fenguis, a ver, uh, ahí va, uh, que te aplasto, ahora sí que no vas a poner, ni vas a poner, ¿cómo que no? A ver, a ver, ahora enséñanos que hace la carretilla elevadora, a ver, ponla aquí en medio, a ver, así, ¿qué hace? A ver, para adelante, para atrás, a ver, baja, sube, para adelante, para atrás y gira, ¿no? A ver si coges el pale, venga, uh, uh, que fácil, fácil, a ver, venga, ah, ya, pero lo pones con la mano, haces trampa, venga, a ver, te has sacado el carne de carretillero, hay mercancías peligrosas también, venga, y... Ah, venga, emangora, igualdad, ah, es que tiene las palas muy abiertas, eh, esto de aquí está muy abierto, buen, buen, ya verás ahora como sí entra, a ver, ya está ya, venga, mmm... A ver si puedo levantar el carne ahora, uh, lo vuelca, a ver, uy, ahí va, ahí va, ahí va, uh, 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 uh ¿Sabes cambiar aceite a la moto? No Venga, cámbiale No Hay que abrir el tornillito de abajo ¿Eh? Dejar salir todo el aceite Luego se pone el tornillito otra vez y le echamos aceite limpio ¿Qué? ¿Es una vespa? Sí Ya sabes que el que tiene vespa tiene nesca ¿Piensas que es nesca en euskera? Cerda nesca euskera Niña Niña, chica El que tiene vespa tiene nesca ¿Qué has tirado a Miki oye? Qué tío Bueno, bueno Puede girar mucho Qué guay A ver si puedo levantar ahora Bueno, que pesa mucho ese camión Que pesa igual 3 kilos o 4 Si es un mazacote A ver Pues casi, casi Bueno, ya hemos visto tus juguetitos ¿Vale? Venga Venga, quiero arte Hola, oyer ¿Hoy qué vamos a ver? ¿El Fengwish con los Kinder Sorpresa? Hola, hola Sí, anda Alche y te ando a ver A ver ¿Y puede con él? Hola Qué guay Qué pasada Katapún ¿Vos ando? Hechi, a ver Bájalo, a ver Hola, qué guay A ver, echa para atrás y para adelante Hola, hola Bueno, bueno Ponemos aquí el Kinder A ver si puede levantarlo A ver si puede levantarlo, venga Dale para arriba ¡Hala! ¿Para atrás y para adelante? Katapún ¿Con qué lo manejas, oyer? Con esto A ver, cómo hace, oyer, el Fengwish para que ande y eso A ver, explícanos Esto es para adelante Ah, sí Y esto es para atrás Y esto es para girar ¡Hala, qué chulada! A ver ¿Y para arriba y para abajo? Esto ¡Hala! Qué guay Y ahora para atrás ¿Puedes dejar el palé? A ver ¡Hala! Y lo coge y lo deja ¡Qué guay! ¡Hala! ¡Hala! Pues me gusta mucho, eh ¡Hala! Tengo dos cosas dirigidas Esto es Pues Con pilas Y el otro es con... Pero tenemos aquí otro más grande ¡Mira, mira! ¡Hala! ¡Hala! ¿Eh? Y este funciona Manualmente ¿Eh? Giran las ruedas con la mano Y... ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada, eh! ¡Hala! A ver, a ver ¡Hala! 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 ¡Qué guay! ¿Y puede levantar esos palés que hay allí? Sí A ver si aciertas ¡Venga! Los voy a traer un poco más allí Porque si no, no puedo ver Pero así los coge mejor Porque en este lado no tiene el travesaño ese La madera esa Venga, a ver Un poquito abajo ¡Hala! 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 A ver, a ver A ver si lo pones aquí encima Encima del... del... del Kinder A ver... ¡Hala! 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 Bueno, Oyer Tráenos el Kinder A ver, vamos a abrir uno A ver qué nos sale ¿Máquina que me aurre a tú? Oyer, con la máquina, claro Para eso tenemos la máquina con motor Para que nos lo traiga Venga Que casi se cae Es que no sé por dónde Oh, guay, he manaurrea Venga, dale pa'lante Muy bien, muy bien, bájalo, bájalo Ahora pa' atrás Venga Y ahora vamos a abrir un kinder A ver, a ver A ver A ver que nos sale en el kinder Poliquio, hervítica, negras A ver, a ver A ver que nos sale en el kinder Cerda Es una ¿Qué es? Pues no sé A ver No sé Ah, es como un pez, una ballena o algo así A ver Pues no sé que es así A ver, ¿qué pone aquí? Pues es como una especie de pez pájaro, eh A ver Sí, es un animalito Aquí pone Ah, mira, mira Y Ala, pues este Lo guardamos Y ahora Otro Otro, venga Ah, si ya sabes Abrirlos bien, eh Bueno, se se ha roto un poco, eh Cerda Ah, un koala Eso me tocó hace mucho tiempo Un koala súper bonito A ver Esto me tocó un día Un koala Mira, si tiene las orejitas suaves, suaves Mira, has visto, se le mueven ¿Qué orejitas más suaves tiene? Mi pequeño koala Mira Qué bonito Y ahora vamos a abrir otro Los koalas suelen estar subidos en los árboles Y andan despacito, despacito ¿Otro vas a abrir? Sí Porque solo queda uno Ah, solo queda uno Venga, va Vamos a abrir aquí Y luego, ¿quién se va a merendar el chocolate con pan? ¿Y oye él? ¡Hala! Eso sí que es chulo, eh A ver, ¿qué es? Es un coche ¿Un coche? A ver Hay que montarlo Saca las instrucciones, a ver A ver Esto de aquí Las instrucciones Vamos a ver Es que yo con una mano no puedo Estoy con la otra grabando ¡Hala! A ver ¡A nosotros no se apetece! ¡MNM! Aquí pone, aquí pone lo que es, mira Aquí pone A ver Hay que meter Bueno, luego lo montamos Que va con una gomita y tal Este coche chachi guay Lo dejamos a un lado Y ya está ¿Vale? Pues ya hemos grabado los Kinder ¿Eh? Este lo vamos a dejar para otro día ¡Ah! Pero si aquí hay más Mira, mira Aquí hay más ¿Eh? Ya podrá la máquina ¡Uh! ¡Que vuelca! Mira, mira ¡Uh! A ver, oye Atropella todo esto con la máquina Coge Venga Zapatos de gana Venga Que viene, que viene ¡Guau! ¡Añón! ¡Venga! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Hace acá! ¡Venga! ¡Hace acá! ¡Girao! ¡Venga, Eman! ¡Eman! ¡Buuu! ¡Hala! ¡Hala, Hala! ¡Hala, Hala, 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 Hala! ¡Venga! ¡Iiii! ¡Hala, Hala! ¡Hala! 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 ¡Qué guay, eh! ¿Qué es? ¿Un fenguis? ¿De Siku? ¿O de una carretilla elevadora? ¿Eh, Oyer? ¿Qué es? Un fenguis ¿Un fenguis? ¿Cuánto te ha gustado este regalo? Un montón ¿Cuánto? Un montón ¿De aquí a Marte? Sí A ver Esta también es muy chula, eh A ver A ver si le empuja Vamos a ponerla aquí Harry Menawadzien Venga Y ahora A ver si le puede empujar a esta A la grande Eman, dale ¡Hala, Hala! ¡Que sí que puede! ¡Que sí que puede! ¡Uy, uy, uy, uy! Venga A ver, a ver Y no podrá levantarlo A ver si puede levantarlo Choñe ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Me lo ha volcado! ¿Eh? ¿Eh? Berriz sin godeo Venga Choñe Venga Eon, eh Venga A ver, a ver Eman ¡Buah! ¡Qué fuerza tiene el toro mecánico este, eh! Es que es de hierro Ah, es de hierro Claro Tiene atrás un contrapeso ¡Joder! A ver, a ver Yo quiero ver otra vez Cómo lo vuelca A ver Eman Eman, gola ¡Ala, ala, ala! Encima del Kinder Casi me he volcado yo ¡Oh, qué pasada! Casi se ha volcado este porque... Venga, Berriz, Berriz Otra vez Espero que recojo este Y si ponemos el fenguis encima de un palé A ver Vamos a poner aquí un palé Y a ver si así lo puede levantar sin que se caiga Venga A ver si lo puede escoger Es que voy a hacer un poquito más atrás Venga A ver si puede levantarlo Venga Heichi Venga Horor Eman, ahorrer Dale ¡Ay! Otra vez Patas arriba Pobre fenguis Bueno, tienes seguro a todo riesgo, eh Incluidas lunas, robo e incendio ¡Hala! Qué chulada Bueno ¿El cochecito ese pequeñito quieres montar? Sí Ah, venga Chaña Ya Ya hemos montado el cochecito del Kinder Y ahora vamos a ver cuál es su función Venga Métele así Y ahora Al botán, calca El goyen, goyen Borullito ¡Chum! Y sale disparado Claro ¿Has visto? Mira, mételo así Y ahora verás ¡Chum! ¿Eh? Lo atropellamos con el fenguis No, eso no se hace Eso no se hace con juguetes ¿Aquí sí? ¡Chum! ¡Ha hecho derrape! Sí, ha hecho un rompo, eh Pequeño A ver, tiremos otra vez Venga, a ver ¡Chum! 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 El supercochecito El koala ¿Y qué más nos ha salido? Pero Tenemos aquí un arsenal para otro día Tenemos más Kinder ¿Eh? Otro día más El koala Y también El este Sí El pez ese O volador Bueno Agur, oyer Otro día más Adiós Adiós Hola, oyer ¿Hoy qué vamos a ver? ¿El fenguis con los Kinder sorpresa? Hola, hola Sí, anda Alche y te ando a ver A ver Y puede con él ¡Hola! ¡Qué guay! ¡Qué pasada! ¡Catapum! Os ando, Hechi A ver Bájalo, a ver ¡Uuuh! ¡Hala! ¡Qué guay! A ver, echa para atrás y para adelante ¡Hala, hala! Bueno, bueno Ponemos aquí el Kinder A ver si puede levantarlo Venga Dale para arriba ¡Hala! Para atrás y para adelante ¡Catapum! ¿Y con qué lo manejas, oyer? Con esto A ver, ¿cómo hace, oyer? El fenguis para que ande y eso A ver, explícanos Esto es para adelante ¡Ah! Sí Y esto es para atrás Y esto es para girar ¡Hala! ¡Qué chulada! A ver ¿Y para arriba y para abajo? Esto ¡Hala! ¡Qué guay! Y ahora para atrás ¿Puedes dejar el palé? A ver ¡Hala! Y lo coge y lo deja ¡Qué guay! ¡Hala! Pues me gusta mucho ¡Hala! Tengo dos cosas Taringeras Esto es Pues Con pilas Y el otro es con... Pero tenemos aquí otro más grande ¡Mira, mira! ¡Hala! 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 Y este funciona manualmente ¿Eh? Gira las ruedas con la mano Y... ¡Buuu! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Joder! A ver, a ver ¿Qué manas es? ¡Buuu! 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 ¿Y puede levantar esos pales que hay allí? ¡Buuu! ¡Buuu! ¡Alta perca de abajo! ¡Buuu! ¡Hola! ¡Hola! ¡H Jordi re engañían! A ver A ver si lo pones aquí encima Encima del... Del kinder ¡Joder! ¡Joder! Bueno Bueno, Ayer, tráenos el Kinder. A ver, vamos a abrir uno, a ver qué nos sale. Máquina que me ahorrea tú, Ayer, con la máquina, claro. Para eso tenemos la máquina con motor, para que nos lo traiga. Venga. ¡Ay, catapú! ¡Que casi se cae! Es que no sé por dónde. Ah, guay, me van a ahorrear. Venga, dale pa'lante. Muy bien, muy bien. Bájalo, bájalo. ¡Hala, para atrás! ¡Hala! Venga, y ahora vamos a abrir un Kinder. A ver, a ver... A ver... A ver qué nos sale en el Kinder. Poliquio, hervítica, negra. ¡Hala! A ver, a ver, a ver... A ver qué nos sale en el Kinder. ¿Cerdad? Es una... ¿Qué es? Pues no sé. A ver... No sé. Ah, es como un pez, una ballena o algo así. A ver... Pues no sé qué es así. A ver, ¿qué pone aquí? Pues es como una especie de pez pájaro, ¿eh? ¿Todo bien? Sí, es un animalito. Aquí pone... ¡Ah, mira, mira! ¡Hala! Pues este lo guardamos. Y ahora otro. ¿Otro? Venga. ¡Venga! Ah, si ya sabes, abrirlos bien, ¿eh? Bueno, así se ha roto un poco, ¿eh? Cerdad. ¡Ah, un koala! ¡Qué bonito! ¡Eso me tocó hace mucho tiempo! ¡Un koala súper bonito! A ver... ¡Eso me tocó un día! ¡Un koala! Mira, si tiene las orejitas suaves, suaves, mira. ¿Has visto? Se le mueven. ¿Qué orejitas más suaves tiene? Mi pequeño koala. Mira. ¡Qué bonito! Y ahora vamos a abrir otro. Los koalas suelen estar subidos en los árboles. Y andan despacito, despacito. ¿Otro vas a abrir? Sí. Porque solo queda uno. Ah, solo queda uno. Venga, va. Y luego, ¿quién se va a merendar el chocolate con pan? ¿Y oyer? ¡Hala! ¡Eso sí que es chulo, eh! A ver, ¿qué es? Es un coche. ¿Un coche? A ver... Hay que montarlo. Saca las instrucciones, a ver. A ver, esto de aquí. Las instrucciones. Vamos a ver. Es que yo con una mano no puedo. Estoy con la otra grabando. ¡Hala! A ver... MNM, aquí pone, aquí pone lo que es, mira. Aquí pone. A ver... Hay que meter... Bueno, luego lo montamos. Que va con una gomita y tal, ¿eh? Este coche chachi guay lo dejamos a un lado. Y ya está, ¿vale? Pues ya hemos grabado los kinder, ¿eh? Este lo vamos a dejar para otro día. ¡Ah, pero si aquí hay más! Mira, mira. Aquí hay más. ¿Eh? Ya podrá la máquina. ¡Uh! ¡Qué vuelca! Mira, mira. A ver, oye, atropella todo esto con la máquina. ¡Cógelo! ¡Venga! Zapal de hodana. ¡Venga! ¡Que viene, que viene! ¡Venga! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Atxeaka, venga! ¡Atxeaka! ¡Venga, girao! ¡Venga, eman! ¡Heman! ¡Va, ala! ¡Heman, eman, eman, venga! ¡Heman, urrea! ¡Venga, eman! ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué guay, eh! ¿Qué es? ¿Un fenguis? ¿Desiku? ¿O de una carretilla elevadora? ¿Eh, oyer? ¿Qué es? ¡Un fenguis! ¡Un fenguis! ¿Cuánto te ha gustado este regalo? ¡Un montano! ¿Cuánto? ¡Un montano! ¿De aquí a Marte? ¡Sí! ¡A ver! Esta también es muy chula, ¿eh? ¡A ver! ¡A ver si le empuja! Vamos a ponerla aquí. ¡Harley Menawatien! ¡Venga! ¡Y ahora, a ver si le puede empujar a esta! ¡A la grande! ¡Eeman, dale! ¡Hala, que sí que puede! ¡Que sí que puede! ¡A ver, a ver! ¡Y no podrá levantarlo! ¡A ver si puede levantarlo! ¡Chuñe! ¡Eh! ¡Oh! ¡Me lo ha volcado! ¡Eh! ¡Berry sin godeo! ¡Venga! ¡Chuñe! ¡Venga! ¡Eone! ¡Venga! ¡A ver, a ver! ¡Eeman! ¡Buah! ¡Qué fuerza tiene el toro mecánico este! ¡Es que es de hierro! ¡Ah, es de hierro! ¡Claro! Tiene atrás un contrapeso. ¡Joder! ¡A ver, a ver! ¡Yo quiero ver otra vez cómo lo vuelca! ¡A ver! ¡Eee! ¡Eeman, gola! ¡Ala, a la, a la! ¡Encima del Kinder! ¡Casi me he volcado yo! ¡Ay! ¡Oh, qué pasada! ¡Casi se ha volcado este porque... ¡Venga, berris, berris! ¡Otra vez! ¡Es para que recojo este! Y si ponemos el fenguis encima de un palé... ¡A ver! Vamos a poner aquí un palé... Y a ver si así lo puede levantar sin que se caiga. ¡Venga! A ver si lo puede escoger. ¡Es que voy a hacer un poquito más atrás! ¡Venga! A ver si puede levantarlo. ¡Uy, uy, uy! ¡Venga! ¡Heichi! ¡Venga! ¡Horror! ¡Emana, urrer! ¡Dale! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Patas arriba! ¡Pobre fenguis! Bueno, tienes seguro a todo riesgo, ¿eh? Incluidas lunas, robo e incendio. ¡Hala! ¡Qué chulada! Bueno. ¿El cochecito ese pequeñito que quieres montar? ¡Sí! ¡Venga! Ya hemos montado el cochecito del kinder. Y ahora vamos a ver cuál es su función. ¡Venga! Métele así. Y ahora... Al botán, calca. El goyen, goyen. Un borullito. ¡Chum! Y sale disparado. ¡Claro! ¿Has visto? Mira. Mételo así. Y ahora ve las... ¡Chum! ¡Chum! ¿Eh? ¿Lo atropellamos con el fenguis? ¡Chum! ¡Chum! No, eso no se hace. Eso no se hace con juguetes, ¿eh? ¿Qué sí? ¡Chum! ¡Ha hecho derrape! Sí, ha hecho un rompo, ¿eh? Pequeño. A ver, tiremos otra vez. Venga, a ver. ¡Chum! ¡Qué guay! ¡Qué guay! El supercochecito. El koala. ¿Y qué más nos ha salido? Pero tenemos aquí un arsenal para otro día. Tenemos más kinder. ¿Eh? Otro día más. El koala y también el este. Sí. El pez ese volador. Bueno, agur, ayer. Otro día más. Adiós. Mira, ayer. Ya llegó el catálogo de los juguetes de Navidad. Vamos a verlo, ¿vale? Vale. Vamos a ver los juguetes para niños de 3 a 6 años. Mira, hay disfraces. ¿Has visto? ¿Qué de disfraces hay aquí? Yo voy a pedir este. ¿Cuál? ¿Ese de cuál es? A ver. Aerobater o algo así. ¡Eh! ¡No! ¡Ah, mira! Increíble Hulk. ¡Qué chulada, eh! Ahora vamos a ir pasando página. Venga. Que le vamos a pedir a lo lencero. A los reyes magos. A Bizarazuri. ¡Dios! Y a Papá Noel. Venga. A lo mejor este mejor este mejor. Mira, una pizarra para pintar. Una mesa para hacer los deberes. ¡Oh, qué de cosas, oye! Mira. ¿Sabes qué? Sí. Esto yo lo tenía. Sí, sí, sí. Pero como ya se me ha estropeado. Se te ha estropeado, claro. Venga, vamos a ver qué hay por aquí. Mira, hay pizarras. Pinturas. Joder, si yo ya tengo una pizarra. Claro. A ver. Mira, mira. Y aquí, pues hay piezas. Hay dos, ¿qué? Plastilina. A ver, ¿esto qué es? Pues para pintar. Mira. A ver, ¿qué más hay por aquí? Mira, mira. A guitarras. Una guitarra. Una guitarra. Eso vas a pedir. Bueno, luego vamos a apuntar todo lo que te gusta con una cruz, con una aspa. Y luego vamos a ir descartando poco a poco para al final elegir uno, ¿vale? Venga. A ver. Mira, mira. Una batería de música. Yo estoy a pedir. Para tocar en una orquesta. Eh, ahí está. No hay de todo. ¿Aún hay de todo? Es. Ah, bueno, bueno. Ese no lo apuntamos. Mira, juegos reunidos, pero ahora viene en PlayStation, ¿eh? Mira, ¿quieres un carrito de la compra? No. ¿Eh? Para ir a comprar. Eso es de bebés. Para ir a comprar. Vamos los sábados a comprar a Eroski. Eso es de bebés. ¿Es de bebés? ¿Y tú qué eres? De tres a seis años. ¿De tres a seis años? ¿Tú cuántos años tienes? Cinco. Así que te voy a comprar un carrito para que vayas a hacer la compra. ¿Eh? ¿No te mola? Susana, ¿qué quieres tú? ¿Una excavadora o algo así, no? Claro, claro. A ver, mira, un aspirador. ¿Quieres un aspirador? ¿Me oyer? Sí. ¿Si quieres un aspirador? ¿Y esto? ¿Para limpiar? No. ¿Cómo que no? ¿Pues? Es que eso tiene Chloe. ¿Tiene Chloe? Ah, muy bien. Osando, mira, aquí hay otro para limpiar. Mira, una cocinita. Mira, un horno. Otro horno. Mira, aquí también un microondas. Con hamburguesa. Uy, pues qué raro. No hay lavadora, oye. Ya sabes que hay gente que llena lavadora con garrafas de agua. Sí, sí. Y luego van en Mercedes. Sí, sí. Sí, sí. Ay, Dios. Venga, vamos a pasar a página. Mira, Taimen. Mira, aquí hay cacharritos. Como los que tienes en Osona para jugar allí en el jardín. Mira, aquí también hay cacharritos para jugar. Y aquí también. Mira, una cocinita. Mira, pinturas. Uy. ¿Quieres uno de estos? No. Joder, qué tío. Mira, Minions. ¿Te gustan? Pues de aquí habíamos empezado. Sí. Antes hemos empezado, pero ¿qué ha pasado? Que se acabó la batería. En otro teléfono que tenemos para grabar, ¿a que sí? Sí. Que estaba la batería a tope, pero es que está el teléfono. Mira, mira, mira. A ver. Este, o sea, o sea, este yo lo tengo y este. No, este y este. A ver, este es el coche policía de Playmobil con lancha motora. Vale. Ya lo he hecho ahí. Vale. Oso no. Mira, el camión de la basura. Guiar tu co-deo. Ni pausa, mamá. Yo te traje ojas o co-deo. Mira cuántas cosas hay de Playmobil. Fíjate, fíjate. Qué chulada, ¿eh? Qué chulada. Bueno, bueno. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué más tenemos aquí? Mira. Un banco de herramientas. ¿Eh? Eso se puede ser que yo tengo... Ah, en Osona tienes uno. Sí, en la casita del pueblo tenemos un banco de herramientas, ¿a que sí? Sí. Mira qué chulada, ¿eh? Mira. Barco pirata. Cha-chan. Aquí también. Un tractor con pala, como yo tengo. Sí, 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 sí. Un tractor con pala. Qué pasada. Joder. No. Mira. ¿También? ¿Puedes recoger el catálogo? Blue Day Year. No les ha teo hasta el infinito y más allá. O va a dar cagú, ¿vale? Ya tenemos. Ya tenemos. Vale. Mira. ¡Puha, ninja! Vale. Eso yo lo veo en la tele. Claro. Vale. A ver. Vamos a pasar a la página. ¡Eh! ¡Power Ranger! ¡Power Ranger! Esto sí que mola, ¿eh? Este Power Ranger, ¿qué es? ¿Como un transformer o qué? No, no, no. Power Ranger Super Megaforps. ¿También? Eso es una moto teledirigida. Mira, aquí. Moto teledirigida. Y aquí, el templo de Uber Jaxcal. También. Mira, mira. Pistolas. Espada láser. ¡Wow! ¡Power Ranger! Mira. Dinosaurios. Helicóptero. Helicóptero. Este teo. Mira, mira. Jurassic Park. Dinosauri Yuai. ¿Custezo? ¿Cepolita? Mira, mira. Qué chulada. ¡Esto! Ese, pues lo mismo. Es un dinosaurio transformer. ¿También? Mira, mira. Yo voy a pedir esto y esto. ¿Esto vas a pedir? Es que se me ha roto, pues, esto. Bueno, pues te lo arreglo. Te lo arreglo. Es que ya se me han perdido. Oh, mira, mira. Coche chiquilla. Mira, autobús. Mira, la pista de dinosaurio. La pista del tiburón. Y del tiburón. Mira, un parking de cuatro pisos. No, voy a pedir esto. ¿Autobús? Un autobús urbano. Sí, es articulado, eh. Es que yo nunca tengo un autobús. Ya. Mira. Mira. Sí. Ah, vai. Un camión. Camión de emergencias. Y de los bomberos. Ambulancia. Mira esto. Helicóptero. Mira. Una pista. Un parking. Esta es de tres plantas. La otra era de cuatro, eh. Mira, un tapiz. Ciudad. Nosotros ya tenemos uno de estos. Una mantita. Ah, sí. Con la que solemos jugar con los cochecitos. Ya, pero ya se nos está partido. Mira. Una autocaravana. ¿Y esto? Ah, no. A ver. Mira, mira. ¿Qué grúa? ¿Qué grúa? ¿Has visto? ¡Eh, yo tengo esto! ¿Qué tienes tú? Esto. Espera, a ver grúa. ¿Qué nubes suba? Vamos a ver la grúa. Esto ya la tengo. Esta ya tenemos, ¿a que sí? Joder, yo voy a pedir esto. ¿Qué? ¿Este coche? ¿El Toyota este? El. Toyota Land Cruiser. Monster. También. A ver, ¿qué más hay? Este es de. Mira, mira. Este camión con grúa. ¿Has visto cómo recoge los coches? Sí, voy a pedir esto, esto, esto. Mira, mira. Este es un camión de reciclaje. Y esto. Voy a pedir esto, esto, esto. A ver, ¿y esto? Veículo urbano con luz. Muy chulo también, ¿eh? Mira, mira. Aquí una grúa. Y esto también voy a pedir. Sí. Estos son vehículos de construcción, de obras públicas. Es que yo quiero pedir. Sí, tú pedir, pide. Luego ya haremos una criba. Venga. A ver, ¿qué más hay por aquí? A ver. Patrulla policial, especial rescate. Mira. ¡Ah! ¡Ostras! Una avispa ha venido. Una abeja. Que vienen aquí a la planta. Vz, 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 ¿eh? Mira. Torre. Es que a mí me da miedo. No, ya se ha ido. No, no se ha ido porque está ahí. Mira, cusi, cusi. Mira. Tao. Cars. Cusi al destino. Yo voy a pedir esto y esto. Ah. Es que mi amigo que se llama Suban lo tiene. ¿Suban tiene? Sí. Ah, muy bien. ¿Y ahora esto qué? Esto que es para niños más pequeños, ¿no? ¿O qué? De tres a seis años. ¿De tres a seis años pone? Ah, qué listo, ¿eh? A ver. Y aquí. ¿Te gusta algo de aquí? Unos patines. Esto. Ah, ¿esto qué es? Dos tiendas con un túnel. ¿O son dos? Eso, cuando estés con un amiguito, estás aquí. Cuando se enfada tu amiguito, le mandas a la otra tienda. ¿Eh? Voy a pedir esto yo. Mira. También hay patines de cuatro ruedas, ¿eh? Mira, mira. Y de tres. Yo voy a pedir esto. ¿Eso también vas a pedir? Joder, sus. Pues vamos a tener que comprar una nave industrial para meter todo, ¿eh? Y pedir dinero no sé a quién. Madre mía. Esto, esto. A Emilio Botín le vamos a pedir el dinerito, ¿vale? Para comprar todo y para meterlo todo en una nave industrial. Y luego llamamos a tus amigos para jugar todos allí. Un quad que funciona a 6 voltios con batería Y esto, la moto Repsol de Márquez A ver qué más hay por aquí Mira, mira Pequeños ordenadores, un reloj Una tablet junior de 7 pulgadas La tablet de clan ¿Y esto? ¿Esto te interesa? No De 6 a 9, mira Tú no, porque tienes 5 Entonces esto, ¿lo pasamos rapidito o qué? Sí ¿No te interesa? Yo voy a pedir esto ¿Esto? ¿El dinosaurio este? Y este también Ese también, el perrito este que hace cositas y habla y todo Es una mascota interactiva Y hace cosas, se hace el muerto, da patadas ¿Sabes? ¿Sabes? Hace pipí también Levanta la pata y hace psss Mira Es un guarrindongo este perrito, eh El que ha programado este perrito A ver ¿Sabes qué? Mira, Furby Mueve los ojitos y las orejitas ¿Sabes qué? Este Mira, mira, ha venido Aquí ha venido el abispo otra vez Mira, que la voy a grabar Ay, ay Espera, eh A ver Ay, ay, ay Es que estamos en plena naturaleza Mirad Aquí todavía tenemos restos de la huerta Ya, ya se ha ido, ya se ha ido Venga, vamos a seguir grabando A ver ¿Esto qué? ¿Te interesa algo de aquí o...? No ¿Eh? No Nada, pulseritas y cosas de esas no te interesan No No Eso a tu hermana mayor Ya haremos otro vídeo Con la de 13 años A ver A ver También Fábrica de chocolate Mira, para hacer casitas de chocolate ¿Eh? ¿Au, este su gusto hacen? Vale Si el otro día hiciste unas empanadillas tú solito ¿A que sí? Sí Que me las cené yo, eh Más ricas ¿Qué tenía dentro? Eh, no sé cómo se llama ¿Huevo duro ahí? Mira, mira Aquí hay más cosas Mira Pero esto ya fue un poco más mayor Es pero lo que yo tengo Ah, sí, sí Este lo tenemos Lo tenemos Sí, 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 sí Qué chulada ¿Helicóptero? Mira, mira Estos son para montar todo, eh Es para 6 o 9 años Pero Oyer ya sabe montar este Esto lo voy a pedir yo Este, este vas a pedir Ay, qué gracioso No hay No hay ganas de hacerse un llavero con él De lo bonito que es Bueno, vamos a ver Lego, Lego Lego ¿Qué te trajo el ratoncito a Pérez? ¿Eh? ¿No te trajo una cosa de Lego? Que se te cae un dientecito Mira Tenemos aquí Uh, qué de cosas de Lego ¿Qué te trajo esto? Este, Star Wars ¿Eh? Es que a mí me gustan más Star Wars Te gustan las cosas Te gustan las cosas Astronómicas ¿A que sí? Del espacio Es que a mí me gusta todo Claro, claro A ver ¿Qué es esto? Un Transformers Lo que yo tengo Claro, también tienes eso, sí Cualquier día nos tenemos que ir de casa Porque no entramos con tanto juguete ¿A que sí? Sí Claro A ver ¿Qué más hay aquí? Mira ¡Depressing Cat! Mira, mira Hulk Y esto también Me lo pediría esto Sí, sí, sí Pero esto es de 6 a 9 años Esto Olenchero, los Reyes, Bizarzuri Y Papá Noel Igual no te lo traen Pero bueno Igual si te portas bien Ya veremos Que yo tengo el teléfono El WhatsApp De los Reyes Magos Yo voy a pedir esto Hulk Yo tengo No solo Ah, sí, sí, sí Este tren lo tienes Y hecha humo de verdad ¿A que sí? Sí Qué chulada Mira, mira Wow Cómo mola este catálogo Mira, mira Hot Wheels A mí todo lo que es de Hot Wheels Me gusta Me gustan estos cochecitos Las pistas Yo voy a pedir esto A ver A ver, sé que yo da Mira, mira, mira Es Calestre Esto es un Ferrari Es Calestre Ferraris Bye Hoy he visto 3 Ferraris de verdad En Donosti Que iban al María Cristina Ya me lo he dicho Con matrícula de Andorra Sí ¿Y este quién es? Rayo McQueen Sí Te gusta, eh Es que Qué chulada Dos de mi grado tienen Mira, mira Qué Ferraris Mira, estos son teledirigidos Bueno, bueno Entonces te han gustado Los Ferrari, eh Es que mira Qué se le hace esto Claro Se le abre Las puertas El motor y todo Es teledirigido, eh ¿Qué más hay por aquí? Mira, mira Más coches teledirigidos Yo me he pedido este ¿Ese? Es un Porsche, eh Es que Es un caimán Es que Mira ¿Y este? ¿Has visto? Guau, qué pasada Y hay motos Hay cual Hay un montón de cosas ¿Qué más hay? ¡Eh! ¿Ves? Este vas a pedir tú Sí ¿Ves cómo te lo dije? Ese para ti Y el juego de la serpiente Este Ah, a ver Que le saco una foto Tac Ya está Ah, sí El juego de Las serpientes Ah, sí Aquí está Cuando se ponen sus ojos rojos Te atreste a parar Porque si no Te va a morder las serpientes Ah, sí, eh Ah, mira, mira Y aquí Mira, juegos de mesa El juego de la gallina La gallina Turuleta Ha puesto un huevo Ha puesto dos Juegos de seis a nueve De seis a nueve Pero bueno Tú ya eres grandecito, eh ¿A que sí? Sí ¿Qué más hay por aquí? Mira, hay más juegos de mesa El monopoli Sin palabra Ah, sí ¿Quién es quién? La voz quiz ¿Qué más? A ver Mira, mira El parchís El mejor es el parchís ¿Eh? Mira, quirófano ¿Esto? ¿Esto qué es? Este Magia Este es para hacer magia ¿Esto? Esto es hundir la flota Hundeme si puedes Pero es electrónico ¿Qué más hay? Mira, una mesita pequeña de billar Un futbolín Mira Mira Qué de cositas hay, eh Mira, mira Mira, una canasta Para poner aquí en la terraza Mira Qué cosas tan chulas Mira, bicicletas Pero con ruedines Con ruedines Tú ya ¿Eh? Con dos años Andabas sin ruedines Además aprendiste tú solo Mira, mira Y tú sí, mira Prismáticos Mira Prismáticos Mira, ordenador pequeño Claro Yo voy a pedir esto Y esto Unos talkies Esto es un equipo Para escuchar a distancia Yo voy a pedir esto 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 A ver qué más hay por aquí Mira Es como si fuese Una Una Playstation portátil Como una Nintendo Una tablet ¿Cuántas cosas hay por aquí? Y esto Esto ya No te gusta a ti, eh A ver Bueno Mira Para hacer magia Pero esto ya es para mayores De 9 a 12 años O sea que esto Lo vamos a pasar así Mira De 9 a 12 Sí, ahí pone Mira Y ahora vamos a ver Mira, mira, mira Aquí sí hay cosas bonitas, eh Mira De 9 a 12, mira Pero Fíjate, eh Vaya pistolas Y vaya escopetas Que hay aquí Yo quiero una de esas Badakazú Ya tienes una Que tira 6 Esta tienes Exactamente esta Oyer Tienes esta Que tira 6 ¿Has visto? ¿O no? Yo no tengo ese No, que va Mira Patinetía Yo tengo uno de estos Vintage De madera Ese Pero este ya De 9 a 12 Así que Nada Mira Un microscopio De 9 a 12 Ah, no Es un telescopio ¿Y microscopio? Sí, sí, sí Hay de todo aquí, eh Mira Juegos de mesa Dardos Mira, mira ¿Qué hay aquí? De 12 Cuadricóptero Yo voy a pedir este Un helicóptero Teledirigido Pero tú eres muy pequeñito Porque eso empieza a volar Y como no lo sepas manejar bien Se cae y se rompe enseguida Mira, y aquí ya hay juegos para la Play Hola Ahora Vamos a ver Los juguetes que hay en este catálogo Venga Mira Pinturas Pizarras ¿Eh? ¿Qué más hay? Mira Más pizarras Y juguetes Mira Para disfrazarse Marionetas Guau ¿Pero estos qué es lo que queremos ver? Mira Guitarras Órganos Queremos ver Los juguetes De la patrulla canina A ver si salen A ver Vamos a ver Si salen los juguetes De la patrulla canina Vamos a ver Mira Un mecano Para montar Geomag Mecano Hay unas cosas muy chulis Lo que yo tenía el año pasado Ah, sí Sí, sí Escapé Sí, sí Qué chuli Futbolín Mira, mira Star Wars A mí me gusta más Star Wars Lego, Lego Mira, mira, mira Qué de cosas hay de Lego Joder Esto me trajo Pues Me trajo Me trajo A mi cumpleaños Oso no Oso Polita A ver Playmobil Esto tengo esto Y esto Sí, sí, sí Este y el camión de la basura Y luego tenemos alguno más por ahí Muy chuli también El castillo, eh De Playmobil, eh Alucina vecina Mira, mira Dinosaurios Hay más cositas aquí de Playmobil Aquí no sale Mira, mira Brankiosaurios Hay de todo, eh Es una pasada Se empieza del otro lado Para verlo Mira Mira, mira, mira Hulk Capitán América Iron Man De dos Al No Eso pone 29 euros con 99 Cusi, cusi Mira A ver Qué más hay por aquí Spiderman Spiderman Venga Qué más hay por aquí Uf Qué de juguetes Esto es una pasada, eh Mira, mira Sí, sí, sí Es Transformers Pero de los Power Rangers Que viene Que viene Que viene Que viene el abejorro Míralo, míralo Míralo Aquí anda, aquí anda Es que oye, no se puede estar tan bueno Luego te vienen aquí Mira Ay, que viene, que viene Cusi, cusi Mira, Star Wars Ay, es que me da miedo Mira, mira Las espadas Cusi Mira, mira Excavadoras Cusi Yo voy a pedir esto También Bueno Y esto Ya vale, vale Ya lo marcaré Mira, mira No, esto Oh, qué pasada Venga, a ver Qué más hay por aquí El autobús Autobús Este que es El autobús ese de Irizar Que se va parando Cada dos por tres El eléctrico Y esto también El camino de los bomberos A mí me gusta todo Qué pasada Este quiero yo Me lo voy a comprar Para mí Pero de gasolina Mira Motu aquí Y cosi, cosi Mira, mira Qué parking Oyer El parking más grande ¿Cuántos pisos tiene esto? Madre mía Buf Siete plantas tiene Siete plantas A ver Mira Parking Joder Este es de dos pisos De tres y de cuatro Uy, qué viene Qué viene Mira, mira Aquí está Aquí está Míralo Míralo Que nos quiere morder Nos quiere picar El bicho este Ay, qué viene Qué viene Ay, qué nos pica Qué nos pica A ver A mí me da miedo Mira, mira, mira Oyer De bruder Y cosi Yo tengo esto Y cosi Esto sí que mola A ver si enfoca El móvil Esto yo tengo A ver si enfoca A ver si enfoca Mira, la hormigonera La hormigonera Y esto también voy a pedir Y también voy a pedir esto Mira, las excavadoras Esto también voy a pedir El tractor El camión de reciclaje Ah Tú pide, pide Que luego ya El oblanchero traerá Lo que le parezca Sí, 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 sí Mira, mira Esta excavadora teledirigida Y camión Mira Un camión dumper Teledirigido Qué pasada, eh Mira, mira El coche Mira, mira, mira Aquí todo es teledirigido Es todo radiocontrol Esto también es Todo terreno, eh Todo Una pasada A ver Mira, mira, mira Otro teledirigido Tanques Otro teledirigido Sí, sí Pero y dispararán, eh Sabes que tiran Unas bolitas de maíz Mira Ya está sonando La alarma del reloj Mira Quiere decir Que tienes que ir Al cole ¿Cómo vamos a ir al cole? En el SIDECAR En el SIDECAR Vamos a ir Sí, señor Mira Hot Wheels Venga, rapidito Rapidito Que nos tenemos que ir al cole Las escopetas Las pistolas Guau Mira Bicicletas Más bicicletas Patinetes y bicicletas Patines Ah, muy chuli Mira, motitos Guau El tractor con remolque Ay Mira que se acerca Uy, que me pica Que me pica el bicho este A ver ¿Qué más? Mira, mira y cusi No ha sido buena idea, ¿no? Guau Mira y cusi La diana Mochila Sí, que viene, que viene Míralo, míralo O sea que si le enfoco Mira, mira Ahí está, ahí está Mira que gordo está, eh Ese Igual sirve para comer y todo, eh Venga ¿Qué más hay aquí? Mira Un castillo hinchable Para las fiestas de Osona ¿Eh? Venga ¿Qué más hay por aquí? Mira, unos talquis Mira, aquí tienes que escribir Qué es lo que le quieres pedir A los reyes magos ¿Eh? O a Olencero O a Bizarzuri O a Papá Noel ¿Vale? Si no ya le mandaré yo por WhatsApp Mira, mira Disfraces Uy, pues ya sacó